Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Mustang Mach-E y bueno, como sabemos, porque Shelby planea una versión deportiva del nuevo Mustang Mach-E y bueno, como sabemos, la compañía automotriz del Ovalo Azul ya tiene en mente una versión más picante del SUV totalmente eléctrico en esta ocasión firmada por su división deportiva Shelby y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, el Ford Mustang más peculiar que ha salido a la cadena de producción se presentó hace apenas una semana bajo el nombre de Mach-E, el icónico Mustang Mach-E se transformó en un SUV eléctrico que conserva una estética musculosa aunque no de las vigorosas mecánicas V8 sin embargo, parece que los ejecutivos de la marca ya están planeando una versión de alto rendimiento con la famosa denominación Shelby y bueno Ford tiene la intención de asegurarse de que el Mach-E esté a la altura de su marca Mustang en términos de rendimiento y también de sensación al volante la variante firmada por Shelby sería el buque insignia de este SUV del Ovalo Azul llevando la plataforma del eléctrico hacia sus límites tanto en carretera como también en la pista en este sentido, cabe esperar una suspensión optimizada frenos de alto rendimiento, una estética mucho más agresiva y una electrónica modificada que saque lo mejor del profulsor eléctrico la potencia del futuro Shelby no se confirmó todavía pero se sabe que utilizará el sistema tracción total y el tiempo necesario para alcanzar los 100 km por hora será inferior a los 3 segundos por debajo de este se encuentran las versiones menos prestacionales con una potencia de 336 caballos fuerza y como par máximo 565 nm con el citado GT situándose un escalón superior al ofrecer una potencia como de par máximo 830 nm y una potencia de 465 caballos la gama estándar del Mach-E va a salir a venta a finales del próximo año 2020 pero no será hasta un año más tarde cuando Shelby decida entrar en acción y vamos a estar atentos a futuras novedades y con esto me despido, adiós, comifora, chao